Continúa la diputada Sofía Brambilla. Buenas tardes, ¿me escuchan? Perfecto, buenas tardes, ministra, gracias. Lamento que sea tan poco el tiempo. Celebro que hoy estemos en un rato a la comisión de la Mujer Género de Sabes, con un ministerio de la Mujer Género de Sabes y de Sabes, como decía, los presidentes de la Mujer Género de Sabes y quienes conformamos esta reunión de parte del interbloque estamos muy dispuestas a trabajar por los derechos y la igualdad de las mujeres, pero, ¿me escuchás? Sí, pero necesitamos cifras, ministra, necesitamos cifras oficiales, estamos hablando en el aire de los femicidios, estamos hablando en el aire de las estadísticas, tenga esta comisión seguramente como una aliada en el trabajo para trabajar en conjunto. Me interesan particularmente dos cosas, una tiene que ver con el 144 que usted mencionó, y en el tema de las llamadas, se aumentó el 40% de las consultas, el personal que atiende las llamadas, las trabajadoras y los trabajadores de la línea 144, ¿se aumentaron en proporción? Esa es mi pregunta. Si escuchó hablar de las denuncias o reclamos de condiciones laborales de los trabajadores de la línea 144, porque nosotras sí escuchamos, pero queríamos saber si usted tiene conocimiento, y si en caso de ser positivo, ¿qué medidas están tomando? Si están incrementando la plaza del mismo modo, porque mencionó 136 personas que se incorporaron por parte del ministerio, pero no pudo precisar o quizás después nos pueda facilitar los datos con respecto al call center en total de cuánto personal cuenta y si están en condiciones de atender la cantidad de llamados. Lo otro que me interesaría saber, como una diputada del interior, del norte del país, de corrientes, es si tienen un mapeo de las denuncias, de las consultas, porque como bien dijo, tampoco son denuncias, y eso también me preocupa y es para hablarlo en otro momento, son consultas, si tienen un mapeo nacional de esas consultas, ¿de dónde provienen? ¿Sí? Por provincia la cantidad. Y en todo caso, ¿cómo derivan y hacen el seguimiento de esas consultas que reciben? Si el seguimiento lo hacen con quien hizo la consulta, con la víctima o con quien consulta, o con el gobierno provincial, ustedes derivan y hacen el seguimiento junto con el gobierno de la provincia. Y lo otro que me interesó mucho fue la campaña del barbijo rojo, que me pareció muy original y creativa, intentando, como decíamos, dar respuesta a esta pandemia. Pero quería saber si está implementado en todas las provincias y si el personal de las farmacias, yo soy de un pueblo de Goya, del interior de Corrientes, y me preguntaba si el personal de las farmacias que adhirieron estaban capacitados o habían recibido alguna capacitación. Imaginate que caiga una posible víctima de violencia a la farmacia y pregunte por un barbijo rojo y el personal no sepa de qué le está hablando. Entonces, vi que la campaña se lanzó con una intensidad importante hace un par de semanas atrás, como de manera uniforme en todo el país. Me preocupa que haya distritos donde no se haya implementado y expongamos a las víctimas a hacer una acción de ir a una farmacia y que el personal no sepa de qué se está hablando. ¿Cómo podemos mejorar eso? Me pongo a disposición. Así que básicamente eso, ministra, no le quiero robar más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias.